¡Licente! ¡A tu espalda, Maxi! ¡Bien! ¡Felicente! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Pega el asco! ¿Está muy bien? ¡Chico, pide, habla! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Acerca tu fuego, Cristian! ¡Gracias! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Dese al lado! ¡Sale, sale! ¡Vamos, ya, guiando! ¡Aoro! ¡No, ya, ando mal! ¡Diaño, pose! ¡Bien! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Eje! ¡Garra! ¡Vale, quizás! ¡Vale, quizás! ¡Vale, quizás! ¡Vale, quizás! ¡Falta, Diego! ¡Más presión, más presión! ¡Más presión, más presión! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Más presión! ¡Más presión! ¡Al rebote! ¡Más presión ahora! Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Enmárcate, chicos! ¡¡Ahí está! ¡¡Bien, bien, bien, bien! ¡¡¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡¡Vamos, vamos! ¡Presionen la salida! ¡¡Vamos, Bang! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡¡Ab Surveyores! ¡Pide, Maxi! ¡Abre, Maxi! ¡Muy bien! ¡Pasate, Cristico! ¡Controla, Maxi! ¡Vale! ¡Avanza! ¡Vale, Milo! ¡Vale! 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 ¡Vale, Chico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Maxi! ¡Acéptate! ¡Sigue, Cristian! ¡Sigue, Cristian! ¡Sigue, Sime! ¡M?? ¡änner! ¡cznie! ¡Joder!